¡Gracias! Justazo, la verdad. Es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias. Así es que es miércoles, así es que es miércoles de los consejos de RME. Tamayo, en cuanto a moda se refiere, y a todos nos caen muy bien esos consejitos. Sí, de hecho, fíjate que está muy padre lo que vamos a presentar. Pongan mucha atención, ahí hoja y pluma para que ustedes... Aquí la tengo lista yo ya. Para que luego de repente sepan de dónde está el diseñador y quién maquilló y los modelos. Chiquitín, bueno, la misma mamá. Ay, qué bueno, me encanta la idea. ¿Qué nos traes? Mira, es algo muy interesante, es moda para, ahora sí que de vacaciones. Ya ves que todos los chamacos ahorita ya salieron de vacaciones, de la secundaria, preparatoria, etc. Entonces, muchos, pues la verdad, el presupuesto no les alcanzó como alguien que yo conozco para irse de viaje. Pues entonces es como temporada del cafecito, de reuniones, y aquí estamos viendo una pareja, ¿verdad? Que se fue a tomar un café, están platicando ahí los proyectos para el fin de semana, etc. Pero notes el detalle de que es armonía en pareja, los colores, se ven muy lindos, ¿verdad? Todo es azul, azul agua. Y ese color, ¿cómo viene el día, digo el día de hoy? En esa temporada de verano. En esa temporada en general, sí. Sí, es una temporada muy bonita porque puedes jugar mucho con tu guardarropa. Pero sabes que me gusta mucho el color para hombres, yo le compré tanto a mis hijos como, bueno, mi esposo la compró él, ¿no? Pero a mis hijos unas playeras, bueno, no playeras, unas polos, pues de ese color, ¡qué bonitas! Y se ve increíble porque le da a la piel un matiz como bronceado. Es un color que te ayuda muchísimo a resaltar tu estilo y tu personalidad. Y pues aquí lo estamos viendo, ¿no? O sea, yo creo que podemos seguir hablando mucho sobre esto, pero lo estás viendo ahora sí que en tu casita, en la oficina. Y aquí tenemos un contraste en tonos amarillo con la mujer de naranja. Esta moda, les voy a explicar un poquito de ella. Ya sabes que aquí tenemos ya un diseñador de cabecera que es Genaro Vidal. Él ha sacado una colección muy bonita, estupenda, le podría poner un 10, ¿verdad? Para caballeros y también para dama. Lo de dama es de retro fashion boutique, de ahí de la recta, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ahora sí que juntar a las dos personalidades de moda, verdad? Y este sería el resultado, se logra algo realmente impactante. Aquí manejamos el gris con el amarillo, el gris con el amarillo en el caso del hombre. Pero mira, el amarillo en el caso del hombre, que no les dé miedo ponerse color, ¿no? A los caballeros. Así está. Mira, aquí tenemos otra armonía en pareja. Estamos manejando tonos muy claros, muy de verano. Ahora sí que esto es sinónimo de verano. O sea, si cuando tú piensas en verano, piensas en el amarillo, en el blanco, en el khaki, ¿verdad? En todos esos tonos que te dan así como que sensación. Claro, azul es claro. El azulito, exactamente. Exactamente, sí, es lindísimo. La verdad, es como ahora sí que ponerse de acuerdo, ¿no? La pareja, ¿por qué no? Ahí en el chat del Facebook, oye, ¿de qué colores te vas a ir? Entonces, le vas a decir, no, pues me voy a ir de amarillo. Entonces, el muchacho busca algo también en amarillo para que pueda hacer esa armonía en pareja, se llama este concepto al día de hoy. Están bien convencidos, Marta, porque lo están viendo y definitivamente se dan cuenta que se ve lindo. O sea, y también aquí, por lo que mencionamos ya en un programa, que Genaro Vidal está manejando también accesorios, como lo estamos viendo aquí con la mochila. En esa mochila te cabe, ¿qué te gusta? La tablet, ¿qué más? Siempre te cabe todo. Todo, ¿verdad? Hasta los tenis, para ir al gimnasio. ¡Qué maravilla! Todo, todo, todo. El celular, el cargador, que de repente se te descarga el celular y entonces andas buscando un cargador por todos lados. Sobre todo hay que andar frescos, ¿no? En el verano y necesitamos escoger bien también las telas como estas que nos estás proponiendo, que son telas para el verano, ya sea algodón, un lino, así, ¿no? En una ocasión platicamos que las telas o las texturas más bien para el verano deben de ser confeccionadas. Chécalo ahí que diga 90% algodón o 100% algodón, ¿verdad? Porque de repente, ¿sabes qué sucede? Que usamos poliéster y es malísimo. Cuando sudas, aparte que cuando sudas se descompone y hueles horrible. Y es antigiénico también. La ropa interior tiene que ser 100% algodón. Y luego se te pega al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Si usas una falda de... O si vas a usar algo... Se te pega exactamente. No, ¿sí o no? Se te ve todo horrible. Mira que estamos... Yo te pregunto, por ejemplo, el micho de amarillo traíamos como casines. Sí. Esos totalmente, o sea, van obviamente sin calcetín. Sin calcetín. Porque decían, hay hombres que se lo ponen con calcetín, es horrible. Oh, eso es un pecado, Julio. Sí, 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 es sin calcetín, exactamente. Es parte de... El zapato tipo alpargata es sin calcetín. Hay gente que se lo pone. ¿Sabes qué estaba pensando ahorita que estabas diciendo eso? Que probablemente tienen la piel tan delicada, ¿verdad? Que les marca. Y cuando se lo quitan, pueden traer así como... No, se pueden poner... El microporo. O pueden usar microporo. O sea, el microporo lo pones alrededor de tus dedos, donde sabes que te va a lastimar, ¿verdad? Y ya lo usas en calcetín. Ese es el consejo que yo les podría dar. Mira, aquí estamos viendo... La pareja se ve guau. Me encantó. ¿Verdad que sí? A mí me encanta esa combinación de blanco con khaki. Sí, me encanta. Se me hace como clasiquísima, definitivamente. Sí. Se ve súper bien, que también puede ser gris con khaki o con blanco. Ajá. Y el vestido de la chica es espectacular, ¿verdad? Sí. El otro día estábamos hablando del color y es coral. El vestido es de Fashion Retro Boutique, ahí por la recta, son mis vecinos. Pues lindos están estos vestidos. ¿Verdad que sí? Y tiene accesorios impresionantes, a unos precios realmente súper accesibles para que se den una vuelta, porque de eso se trata. De repente no sabes ni a dónde ir a buscar la ropa, o andas de compras y no sabes lo que quieres ni andas buscando, ¿no? Entonces es lo que se propone con este segmento, ¿verdad? Que de repente dices tú, bueno, pues tengo esto ahorrado, entonces me voy a comprar el vestido, me voy a comprar la playera. A lo mejor ya no lo encuentras en la tienda, pero buscas el sustituto de... Que es lo que a mí me gusta de repente, ir a ver los aparadores en Estados Unidos. Claro. Y luego vengo y busco los sustitutos, ¿no? O sea, el blanco con khaki, digo, un khaki, un pantalón khaki, donde sea va a ser pantalón khaki, ¿no? Y una camisa de manga corta de algodón igual. Hay que buscar. Entonces eso es así como que vacaciones. Lo bueno para la moda y para nuestra cartera, René. Así es que me encanta que nos traigas estas opciones accesibles a nuestro público, accesibles para todos. Los que en un momento dado nos interesa o nos gusta, como dices tú, ¿no? Estar bien vestidos, bien arreglados, pero que tampoco no queremos dejar ahí una fortuna. Ah, no, claro. Y aparte mucha de esta moda es un tanto desechable, pues. O sea, que la vamos a hacer esta temporada y no sabemos si para el próximo verano va a estar de moda y entonces por eso tenemos que ser muy astutos, ¿verdad? En las compras, la verdad que no podemos invertir tanto, tanto dinero, ¿verdad? Al menos que, digo, te gusta lucir siempre de marca, etcétera. Pero aquí lo interesante de esta propuesta que trajimos el día de hoy es que disfruten de las vacaciones, pero tampoco anden de fachas, ¿no? O sea, es andar bien coordinados. La misma energía se canaliza si buscas un shorts de un color y la playera que le combine a traer algo totalmente escuadrado y que no te deja ningún estilo, la verdad. Sí, es cierto. Exacto. No, no, por ser verano tenemos que andar en fachas. No, 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 por supuesto que no. Y tenemos otras imágenes, ¿verdad? Que con las cuales vamos a cerrar esta sección porque me encantó. Mira, ¿qué te parece esa imagen? O sea, tú llegas, tú vas pasando en el carro por ahí y dices tú y te metes al cafecito. Pero pues eso no se ve nada en ningún lugar. Lo tenemos que propiciar, Julio. Pero es que esa es la cosa, exactamente lo que está proponiendo René es que así se deben de ver los cafecitos. Nunca, definitivo. En la ciudad de Tijuana todos están armoniosos, bien combinados, bien vestidos. Nadie se gasta una fortuna. Oye, hasta parece desfile de modas, ¿no, Martita? Y en esta ocasión el maquillaje, ¿verdad? Y el peinado estuvo a cargo de nuestra súper profesionista, esta Claudia Pozos, que me encanta definitivamente, esta señora que adoro porque la verdad le digo, maquilla este color, usa estos colores y es de esas personas súper accesibles que normalmente pues ya ves que muchos estilistas que se quieren imponer y tienen un concepto un tanto de vedette y aquí no, ella es súper accesible. Te consta, ¿verdad, mijo? Cuando hemos ido a producir, ella siempre está al pie del cañón y todo esto, entonces también un agradecimiento a todo el staff de aquí de este programa porque pues mira que ir con las cámaras y salirnos a la calle, que al café y próximamente no sabes hasta dónde nos vamos a ir. No, 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 ya estamos haciendo la maleta para ir a Miami, a Cancún, a El Peor, ¿verdad? A grabar moda, ¿no? A grabar moda. A ver, René, muchísimas gracias como siempre, de verdad. Gracias por todas las propuestas que nos traes, muchísimas felicidades que te sigas pasando. Gracias. Fenomenal, nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, con más moda. Perfecto, ahora vamos nosotros con Julio, que ya está muy listo del otro lado del estudio.